¡Mierda! ¡A cuánta gente te has traído a nadie! ¿Tiene un ejército que me diga? ¿Habrá ningún tipo de sol? Espero que no. Por el bien de Sam. ¡Muy buenas querubines! Soy Kelvin y estamos aquí en mi canal con Uncharted 4 desde el último punto donde viste y después del encuentronazo con esos hombres de Nadine y Elena se ha ido para delante de Wai y en plan, yo me lo he visto, yo me lo como. Mira, podemos trepar por aquí. Sí, pero está demasiado alto, incluso con impulso. Pues busquemos por aquí. Está hecha una prueba, ¿eh? Está hecha una prueba, cariño. Mira, una caja, una rama. Está chupado. Venga, sube. Tira de esa caja a tu cariñito. ¡Esa es el gran caso! ¡Bien! ¡Esa es el gran caso! Venga, baja, ¿eh? Está en el agua. En el agua no te pasa nada, hijo. Este otro sello, este de otro virada. Esta es la casa de otro virado fundador. ¿No? No, está el tal jared No, no, no sé Cuidado como las engancha a todas, ¿eh? Mira, mira, mira Pero es que es flipante Ellos han venido por esa carretera Yo tardaba mucho en romperse algo No ha ido tan mal ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Y tú? Pues, mojado Sado Amabullado Tengo hambre Me gustaría comer algo Aparte de eso, estoy bien No me deja avanzar de aquí Vamos, va Sigamos adelante ¿Es por ahí? ¿Por alguna parte de aquí? Ah, mira No, pues por aquí tampoco me dejan Me cago en la mar ¿Está todo esto de sube? Me cago en la mar ¿Por dónde? No veo el camino, ¿eh? Ahí por donde nos hemos caído No llega Debería de haber algo por aquí Pero claro, aquí no se engancha En ninguna parte Ah, mira, vamos a ver si podemos Colarnos por la ventana aquella Qué guapo, tío ¿Crees que los colonos inundaron este lugar? Bueno, tenían motivos para hacerlo Pero, ¿no crees que fueran ellos? Es que me parece raro que todas las casas estén bajo el agua Excepto una La de Avery Avery se la lió a los demás Tío, vaya mentira Lo tenía ya todo planeado Los embaucó Son piratas Seguro que es del Gunsway Eso es una obra de esa De los piratas Estos que recogen De valor incalculable ¿Y esto qué es? Del fundador Valdrich Ha recibido la noticia De que preparáis vuestros soldados Para atacarme Como camarada pirata Y como amigo Antes de nuestros años En Libertalia Os robo Atendáis Estas mis palabras Que no sé quién Sembró la semilla De la presente discordia Pero si esto Si sea esto Con certeza Si la guerra civil continúa Esto es por lo que llevamos Luchando Toda la vida Acabará en ruina La historia nos recordará No como pioneros Sino como necios Debemos poner fin Junto a esta querella Si uniéramos nuestras fuerzas Nuestra alianza No tendría rival en la isla Los otros fundadores Se unirían a nosotros O que harían bajo Nuestro poder superior Si estáis de acuerdo Prendéis un cabo de vela En vuestro estudio A la noche Lo tomaré como señal De que habéis recobrado El juicio Si no es así Recordad que tanto Want como England Intentaron acabar conmigo Y fracasaron Fundador Condem Eh, mira la chimenea Esp извólito El juicio Alcicio El juicio Las accurately El juicio El juicio El juicio El juicio El juicio Y now Yo lo hago Alcicio En el juicio El cañonero. Guay. Mira que bonita el agua. Es la hora del baño otra vez. Voy a intentar llegar hasta arriba. La corriente es muy fuerte. Hay que encontrar otra forma de llegar al océano. Bueno, creo que lo he visto. No estoy seguro. Pues no, no lo he visto. Por aquí no. No. Esto lo puedes mover, tío. No. A ver si llega. Ahí va. Ahí va. Ahora... Ahora creo que sí que llegaré. Bien. De nada. Gracias. Como contrapenso no tienes rival. O sea, a ver. No has hecho nada. He decidido por ahí. Es que lo es. Que ya. Melón. Que la llama gorda. Ahora tenemos que saltar de aquí. La corriente es fuerte. Nos va a arrastrar para allá. Pero nosotros tenemos que intentar llegar allí. Bien. Tengo regado algo de agua. Listo. Voy a buscar una forma de que subas. Esto servirá. Vale. Cuidadito. Hay que quitar esto de en medio. Sí. Ya, que el otro lo has movido tú solo con la verga. ¿En serio? ¿No sería más difícil? ¿No es más fácil ponerlo derecho? Tienes que apoyarlo ahí. Madre mía. Bien. No sé cómo ha sobrevivido hasta ahora, eh. Bueno, sí lo sé. Eh, mira. El sello de Thomas Tew. Con que esta es su mansión. Segundo en el mando. Un ascenso en el escalafón pirata. Santo Dios. Parece que ha habido una fiesta. El que llegamos tarde. Eh. Mira esto. Es otro sello. Oh, Dios mío. ¿Qué? Son ellos. Son los capitanes pirata que fundaron Libertalia. ¿Qué rayos ocurrió? Pues no soy una forense experta, pero diría que fue... la bebida. Eso parece. Entonces esto es una especie de secta de piratas ricos. ¿Suicidas? Me da que no. No les pega. Qué guapo, ente. En nombre de Lora Iberi le invitamos a la mansión mañana al atardecer. Ha llegado la hora del cese de las hostilidades y de reunirnos bajo el estandarte de Dios y la libertad. Firmado Thomas Tew. ¿Qué te juegas? Thomas Tew. Henry Iberi. Los anfitriones no se quedaron a limpiar el estropicio. Qué poco cortas por su parte. Qué hijo de puta. Vale, a ver. Estos de aquí iniciaron una revuelta porque querían quedarse el tesoro. Se ocuparon de todos los colonos, pero tenían que lidiar con sus compañeros. Y ahí fue donde todo se puso feo. Entonces Iberi y Tew los invitaron aquí para... ¿Cómo era? El cese de las hostilidades. El cese de las hostilidades. Iberi da un gran brindis. ¡Por Dios y la libertad! ¡Arros filibusteros truanes y eso! Entonces todos beben. Salvo estos dos. Y ya está. El tesoro de Libertalia pasó a pertenecer solo a dos hombres. Ellos, algunos de los mayores piratas de la historia, murieron aquí. En un instante. En esta misma mesa. Increíble. Sí. Lo siento. Me... Lo siento. ¿Está bien? Ya que nuestros anfitriones desaparecidos no están... Deberíamos ir a la mansión de Iberi. Sí. Vamos. Que guapo, gente. Tanto la escena como todo. Coge la nota. ¿Qué? Si no te lleva el tesoro, por lo menos con... Dibuja, venga. 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 Vamos a ver qué ha hecho. A morir o no era entre ladrones. Venga. Venga. Aquí arriba. Despacio. Ten cuidado. Estoy bien. Lo tengo. Nos vemos arriba. A ver ya cómo va a pasar. A ver ya cómo va a pasar. Pues cómo ha pasado, vamos. Yo no entiendo porque yo iba adelante, ¿no? Eh. Hola. Venga, hombre. Te besa el culo, eh. Antes era más ágil. El camión de Shoreline sigue ahí. Ya lo veo. Mantén los ojos bien abiertos, eh. Más cañones, como en la mansión de ti. Supongo que el veneno es más fuerte que el cañón. ¿Qué? Ya sabes. Como acabó envenenado, ya ha sido malísimo. Lo siento. Pues sí. La verdad. Eh, mira. Oh, qué chulo el elefante. Yo cogía los cañones estos. No porque no iban a funcionar después de tanto tiempo. Lo me da el intemperie. Mira. Y es oficial. Estamos en la casa de Henry Avery. Qué ostentoso es todo aquí. ¿Por qué no mató a Thomas Tew? ¿Eras un mano derecha o algo parecido? Sí, exactamente. ¿Te imaginas tener que recibir órdenes de un psicópata paranoide? Me recuerda a mi primer empleo. Ahí está. Venga ya. Opción de diálogo perdida. Ok. Si bajo por ahí es exactamente donde me he quedado. Venga, venga. Entonces es por aquí, ¿no? Mira, Shoreline se ha trincherado En la entrada Y ha dejado un buen montón de huellas Sobre el barro Veamos a dónde fueron Fue munición, cariño Que van a empezar los tiros No me había llevado a la escalera Aquí, una subida ¿Y dónde está el agente de Shoreline? Sí, a estas alturas ya tendríamos que haberlos visto Ya, como si se hubieran desvanecido ¿No pensarás que son fantasmas de piratas? No promes ¡Más huellas! Pero aquí no hay nadie ¿Dónde está? ¿Está arriba? Elena ¿Está escondida? ¿Está escondida, Elena? ¿Está escondida, Elena? Ah, mira Aquí termina la... Venga Sí ¡Aquí era,kí no te marcha! ¡Mierda! ¡S Kickstarter! ¡Gracias! Sí ¡Gracias! Me la ha comido con papá No, 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 no 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 Recupérate un poco, loco No, 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 no No, 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 no por muy poco no mierda no 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 ahí está lo he visto Elena no sale uno menos ¿dónde está? ¡Ay, qué puta! ¡Genial! ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Nos estaban esperando escondidos! ¡Ya! Vale, vamos a abrir la puerta a ver qué es lo que no querían que encontrásemos creo que esto no me gusta pero bueno no, la 45 es el rifle lo que no me gusta esto es un pepinote lo que pasa es que la he intentado usar antes y me han matado voy a cortarlo me han matado unas pocas de veces hasta que he visto de que pues no servía de nada no, hay que mover 6 puntos el avaro es que solo tiene 6 balas bueno, ¿cómo está esta demolición? 16 pueden convertirse en 16 muertos ¿sabes lo que os digo? esta es la que yo quería, loco ahí tengo ya munición venga estoy haciendo el capullo un poco tengo que tener complejo de tarzán o algo vale, vamos allá espero que no venga más gente ya hola amigo muy buenas joder la carta ¿qué pasa? que es el rey Avery es una carta firmada por Avery ¿de veras? léela mis leales súbditos ahora que se pone el sol sobre nuestro glorioso paraíso debemos preservar sus riquezas ese traidor de Tew conoce nuestros secretos y sin pausa destruir la presa limpiar nueva Devon vamos allá ajá y llevar mi tesoro hasta mi nave por el pasadizo Tew y Avery se traicionaron ¿en serio te sorprende? no, supongo que no aquí tienes gracias eh, la he leído bien también que busquemos ese pasadizo no hay más huellas se terminan aquí vale ¿y a dónde fueron? fantasmas de piratas bueno, yo estoy es el mechero de Sam ¿se le ha caído? sí, a propósito lo que buscamos sea lo que sea tiene que andar por aquí cerca tiene que haber otra forma de salir puede que el pasillo que mencionaba ahí vería en su carta pero ahí el interruptor ¿será un interruptor? no Nate sí ¿has encontrado algo? eso creo qué bien que lo encontrase por nosotros ¿cómo lo has hecho? hay una huella ensacrentada donde debería estar libertaria y apretado estupendo hay una cra ¿eh? la cara de la que Ivery estaba trasladando el tesoro a su barco sí ¿tú crees que el tesoro seguirá en la isla? pues... ah creo que eso ya no importa vamos allá la cabeza sí parece que Ivery se construyó una cueva del pánico ¿hasta dónde llegará? mierda vamos a descubrirlo esto no parece muy estable pues muy bien gente espero que os haya gustado y vamos a dejarlo aquí el descenso de Ivery ya sabéis que si os gustó el vídeo podéis apoyarlo con el típico like podéis compartirlo en las redes sociales y claro para más vídeos ya sabéis que lo viene a suscribirse al canal chao chao